¡Aplausos! Por eso, hoy paso el mandato, el presidente de la Nación, presidente de la Victoria. ¿Ves esta la máquina? ¡Poniso! 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 Estamos en un momento muy particular de Argentina en nuestro país. Estamos frente a las PASO, una innovación que también se hizo en el área política del Gobierno Nacional. Y que también en esta oportunidad, como nosotros hemos dicho muchas veces en las asambleas, se cumple que el movimiento del Gobierno, el partido gubernamental y sus aliados van a utilizar intensamente las PASO en todos los órdenes y también en la elección del candidato a presidente de la Nación. Y sabemos que, por lo que sucedió estos días, esa cuestión a partir de algunas orientaciones que la presidenta dio, se fue entrando en un nivel de resolución y vamos a tener un asPASO donde va a haber dos candidatos en las PASO para la gente de la Nación. Y entonces aquí está Florencio Randazzo, uno de esos candidatos, que nos va a decir su pensar, lo que se propone hacer, si es electo, y va a responder también, como ya anunció Corguete Estero, a preguntas después de su intervención. Florencio Randazzo. Bueno, buen día a todos y a todas. Primera observación, acá no se respeta el cupo femenino, acá son mayoría de mujeres, acá los hombres son los primeros líderes. Bueno, agradecerles para mí es un orgullo poder estar en este espacio, en este espacio donde se generan ideas, donde se reflexiona sobre la realidad política del país. Hay muy pocos lugares en los cuales se generen ideas, donde haya usinas de pensamiento, muchas veces críticos, pero yo celebro este tipo de espacios que se terminan siendo un faro, sobre todo para quienes en realidad pertenecemos a este movimiento nacional y popular. Así que de corazón agradecerles la invitación. Yo voy a hacer algunas reflexiones que me parece que van a servir para saber cuál es mi pensamiento vinculado a algunas cuestiones. Como bien decía el compañero, yo tengo 51 años. Voy a contarles porque en realidad no lo van a conocer por el programa de Tinelli. Yo lo voy a contar yo, que soy como... Soy casado, tengo dos niños pequeños, 14 años y 9 años, que lo he visto crecer en la cama, porque la política en realidad requiere de un enorme compromiso, sobre todo porque se asume con responsabilidad. Soy hijo de una familia media típica. Mi abuelo era un gringo laburante que vino de Sicilia a los 32 años y permitió a aquella Argentina el ascenso de ya que mi viejo estudiara ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba. Somos seis hermanos. En la mesa de nuestra familia estaba presente permanentemente la política. En el año 1976 yo tenía 12 años. Le voy a contar una anécdota que me quedó grabada. El día del golpe mi viejo me dijo, sentado yo en la puta de la cama, me dijo, Flores no sabés lo que se viene con estos hijos de puta. Y siempre le estoy agradecido, le estoy agradecido por la visión que tuvo en realidad en un momento donde parecía ser lo que parece ser que muchos se justifican diciendo que no tenían información, que no sabían lo que pasaba. Y se vivió esa etapa con mucho miedo. Por eso yo soy de una generación de la democracia. Esa generación que enamoró a muchos jóvenes con la recuperación de las libertades, de los derechos humanos más esenciales, en los cuales muchos argentinos habían perdido la vida. Jóvenes, por pensar diferente, por luchar por una sociedad más igualitaria. Y una democracia que también, yo digo, expresaba también Alfonsín en aquel momento. Yo siendo militante del peronismo, esa democracia es una democracia, se come, se busca y se cura. La idea de una democracia inclusiva planteaba en aquel momento el doctor Alfonsín. Yo creo en la gestión, yo creo que no hay mejor política que la buena gestión, que después seguramente vamos a desarrollar algunas ideas en relación a este tema. Pero quiero decirles que si uno analiza la última década en la Argentina, va a encontrar un periodo extraordinario de éxito en materia de políticas públicas. Yo tengo la sensación que es la continuidad de un proceso histórico iniciado por el peronismo allá en la década de los 50. Pero creo que tanto Néstor como Cristina transforman lo que yo llamo un círculo vicioso en un círculo virtuoso de la política nacional. Yo creo que la política, ¿qué es la política? Es el arte de resolver conflictos, intereses, generalmente contrapuestos, generalmente líneas sobre intereses contrapuestos muy importantes. Y ahí me parece que hay una acción sistemática y permanente de desvalorizar a los hombres que ejercen la representación política, el nombre de la representación popular. Hay una acción permanente y sistemática, en la cual hemos perdido gran parte de la batalla cultural. Muchas veces, muchas veces, con algunos, como siempre digo, un traidor porque más que mil valientes. Pero en general hay quienes abrazamos la política. Quienes están hoy, un sábado, con un día hermoso como el de hoy, escuchando acá ideas, debatiendo ideas, tienen, digamos, ese fuego sagrado que tiene quien es militante, quien sueña en un país diferente y quiere ser protagonista de eso. Sin embargo, hay una acción permanente de desvalorización sobre los hombres de la política. ¿Qué se puede ver en múltiples aspectos? En general, sobre la concentración de medios, que son los que intermedian entre la sociedad y la dirigencia política, llevando a un proceso de devaluación de los hombres que toman decisiones. Cuando eso ocurre, cuando eso ocurre, que comúnmente ocurre y no hay decisión política, en realidad la política empieza a ser sometida a los intereses más poderosos. Los intereses más poderosos, ¿sí? O el poder, diríamos, fáctico, en realidad no quiere un Estado presente. No quiere esto porque el Estado está ausente. No es un Estado neutral. Es un Estado a favor de los más poderosos. Es un Estado que perjudica a los que menos quieren. Cuando ocurre esto, cuando el poder político es coactado por el poder fáctico y se ausenta el Estado, se da una cuestión que ha sido recurrente en la Argentina, que tiene que ver con una sociedad que demanda cada vez más respuesta a la política, el nombre de la representación popular, y una política cada vez con menos posibilidad de dar respuesta porque ha perdido una herramienta fenomenal que es el Estado. Por eso, cuando en realidad se desvaloriza la política, cuando la política pierde preponderancia, inexorablemente, eso termina en una crisis. Esa es la crisis del año 2001, generada a partir de la colonización que se da a partir de 1989, donde la política, colonizada por los grupos de poder, se ausenta en el Estado y hay una sociedad que reclama soluciones donde la política no puede dar respuesta y aparece y se vayan todos. Eso es lo que yo denomino círculo vicioso en materia política. Néstor Kirchner inicia un proceso de un círculo virposo porque hubo también hubo un momento particular de la vida argentina. Yo siempre digo, como decía Ortega, yo soy yo en mis circunstancias, pero Kirchner es lo que le da centralidad a la política. La pones por encima de cualquier interés. En aquella frase que dijo el 25 de mayo del año 2005 cuando dijo pertenezco a una generación diezmada que luchaba por sus ideas, las que no pienso dejar en la casa de gobierno. En la puerta de la casa de gobierno. En el caso yo digo, ¿qué es lo que estaba haciendo? Era representar el interés de la mayoría. Esto que parecía obvio, no era tan obvio. Entonces, le da centralidad a la política y la política le asigna un rol fundamental al Estado y se transforma en una herramienta fenomenal para dar respuesta al conjunto de la sociedad. Y eso genera un círculo virtuoso en la cual hay una mayor participación política, social, porque el conjunto de la sociedad entiende que la política le empieza a dar respuesta a la demanda que ellos tienen. Esto ha sido fundamental, Cristina viene a profundizar ese proceso. Cristina, lo más interesante que tiene Cristina es que profundice ese proceso y por qué él lo puede hacer. Y acá quiero contar una anécdota. Que hace poco se lo aclaré a Cristina porque a veces las informaciones le llegan mal y yo por encima de ser ministro de la Secretaría yo soy un militante. Así que ustedes me van a escuchar decirlo porque yo creo que opino. Estina llega a ser presidenta y acá pido atención para entender la idea llega a ser presidenta porque es la mujer de Kirchner. Que esto no le quita mérito como militante y como una mujer comprometida con la política. Pero precisamente la idea de Néstor Kirchner con quien yo compartí muchísimo tiempo muchísimos años recuerden ustedes que yo en el año 2005 era el ministro político de la provincia de Buenos Aires y planteé en aquel momento una pelea con el peronismo monerense que conducía a ver dudando porque me parecía a mí que no respondía a la política que se estaba llevando a la gente. Cristina llega sin ningún condicionamiento absolutamente ninguno solamente con Néstor que le permite digamos ser presidenta y con sus ideas lo que hace posible profundizar este proceso de transformación en la Argentina en otro concepto que es fundamental que es haber emancipado la política definitivamente de los grupos de poder en Argentina. Si uno hace un breve repaso digamos de la historia reciente democrática que es una nimedad en la historia de un país son 32 años esto que parece un tema tal vez no del todo claro en algunos sectores que es el tema de la emancipación de la política la autonomía de la política entendiendo también Cristina que en realidad la política refiere en algo resuelve conflictos intereses el tema en qué lugar se ubica cada uno en relación a la defensa de esos intereses pero si uno toma por ejemplo el proceso del doctor Alfonsín Alfonsín yo lo digo y hago una autocrítica siendo militante del peronismo de muy joven fue un gran hombre de la política argentina fue un hombre que en realidad fue un gran integrador del poder constituido desde el momento en absoluta soledad en absoluta soledad con un peronismo absolutamente conservador mantenedor de estar en punto en fin de la historia enfrentaba el poder constituido en un proceso diríamos que salía de la dictadura más siniestra en Argentina en una economía que había empezado a ser un proceso de denacionalización y de endeudamiento a partir del 24 de marzo del 76 y un estado que en realidad empezaba a correr digamos un camino un camino realmente de desguace en ese contexto Alfonsín ni siquiera le deja terminar su periodo democrático y hace poco tiempo y hace pocos días con un dirigente radical alfoncinista que participa de la idea de este proyecto que estamos llevando adelante todos nosotros me dijo Flaco ¿sabes qué fue lo que pasó? Alfonsín no dio la pelea porque quería privilegiar el sostenimiento de la estabilidad institucional en la Argentina y decidió irse en medio de dar pelea porque sabía que peligraba la posibilidad de un cambio institucional democrático digo para reparar tal vez una injusticia sobre alguien que en realidad fue el primer presidente que confronta con ese poder constituido si uno si uno me dice la década de los 90 la década de los 90 Carlos Menem yo era militante del cafierismo gana Carlos Menem Carlos Menem irrumpe como un hombre que venía a reparar injusticia del cabullo del interior que venía a hacer una sociedad más justa y sin embargo el nombre del peronismo por eso los peronistas no nos podemos hacer nos distraer llegó adelante digamos las políticas más siniestras que se pueden haber pensado en Argentina que fueron la desindustrialización la pérdida de empleo niveles de indigencia de pobreza y nos prometió el paraíso y nos terminó llevando el infierno de la mano de los grupos de poder en el proceso de la rúa de la rúa es la expresión más clara de cuando el poder económico y mediático impone un candidato la Argentina termina casi en un proceso de desintegración social que fue lo que ocurrió el 19 y 20 de diciembre entonces hay que entender lo que significa el tema de la autonomía de la emancipación de la política de esos sectores lo que no le perdona a Cristina no es como habla su discurso su forma de peinarse lo que no le perdona es que en realidad Cristina haya definido que la política sea absolutamente autónoma de cualquier poder económico mediático por más importante que sea si uno si puede sintetizar le hago Néstor quien le da centralidad le hacen un rol al Estado y Cristina el man si para la política esto es la base de la posibilidad de llevar adelante medidas que algunos se quieren apropiar sin entender que para apropiarse de esta medida para garantizar lo que pareciera ser un commodity de todos los logros hay que primero tener agallas y garras para plantarse en este lugar si uno analiza todos los logros que no vamos a hacer una definición porque ustedes lo saben mejor que nosotros pero lo que ha sido la recuperación del empleo como la mayor política social que ha tenido este gobierno que está vinculada a devolverle la dignidad a la gente que está vinculada a la idea de ascenso social que supo distribuir a la Argentina con la conformación de sectores medios la política en materia previsional la posibilidad de una apertura en materia previsional digamos que incluya a muchos abuelos que no se podían jubilar porque en realidad no habían tenido aporte porque algún empresario indiscrupuloso no se le había hecho o porque había perdido el trabajo lo que ha sido la asignación universal por hijo que es la posibilidad de darle igualdad de oportunidades a los pibes que los papás no tienen trabajo porque no podemos condenar a un pibe que tenga un futuro de ser pobre porque nació en un hogar pobre la igualdad de oportunidades es una de las cuestiones centrales de toda nuestra política la recuperación de los derechos humanos en su totalidad hay un gran gesto de hipocresía la idea de si miramos al futuro debemos olvidarnos del pasado es un acto de un hija de pute total es imposible que no lo no lo no lo no lo es imposible plantear el futuro si no hay memoria, no hay verdad y no hay justicia y esto es un gran logro de este proyecto político la recuperación de empresas emblemáticas, lo que ha sido YPF lo que ha sido la materia política de transporte entendiendo que el transporte público es un derecho de tercera generación el derecho a la movilidad, de ahí la recuperación por ejemplo de Aerolíneas Argentina de Ferrocarril Argentina la ley de medios de la que tampoco se habla no podemos construir una sociedad democrática en su plenitud si un grupo económico concentra el 80% de los medios nosotros no tenemos un problema con Clarín tenemos un problema con que haya empresas importantes grupos económicos importantes que manejen gran parte de los medios los cuales está incluido Clarín pero va mucho más allá de Clarín esto ha sido producto en términos generales y genéricos de la centralidad de la política, la recuperación del Estado la reparación de derechos, la generación de nuevos derechos la ampliación de soberanía y la pertenencia a un espacio regional en lo cual nos sentimos mucho más identificados que ese espacio de la política yo estoy convencido que no hay mejor política que la buena gestión y que la buena gestión es la que mejora la calidad de vida de la gente y no hay responsabilidad más importante para un militante político que cuando está ejerciendo una responsabilidad pública cumpla con creces la posibilidad de que en cada una de sus acciones mejore la calidad de vida de la gente y acá quiero entrar en un tema que es central porque hay una actitud peyorativa bueno, Randazzo es un hombre de gestión como si yo fuera un gerente yo soy un militante con un gran compromiso pero esto también tiene que ver con la desvalorización de la política tiene que ver con la idea de despegar las gestiones que son exitosas de la política en términos generales y pasa diario, cotidianamente cuando uno va, por ejemplo y habla de la política en la T de la identidad de la recuperación de un ramal de trenes como por ejemplo fuimos el otro día a Vaca Muerta donde llegaba el primer tren de carga que habíamos recuperado a partir de la estatización de Vegano Carga que estaba en manos de dirigentes sindicales que se hicieron ricos y de empresarios que se hicieron ricos en la máquina la pregunta la pregunta la pregunta la pregunta era después de describir digamos, la llegada del tren la vuelta del tren al Alto Valle que empieza a funcionar el 20 de julio bueno ministro, ahora hablemos de política pero fíjense que recurrente ah, usted dice que esto no es hablar de política es decir, a la política digamos, hay una intención manifiesta de valorizar y de vincular la gestión con la política yo le voy a dar mi experiencia personal desde la gestión primero, no hay posibilidad ninguna de llevar adelante una gestión exitosa si no hay voluntad política si no hay enlace la voluntad la voluntad política y el liderazgo requiere requiere de decisión y requiere de estar dispuesto aún a equivocarse estar dispuesto a irse al otro día de lo único que uno va a repetir es de lo que no se anima a hacer cuando tiene una responsabilidad nosotros eso es un ministerio como era el ministerio del interior que había una idea como un ministerio oscuro alejado de la realidad tratamos de darle expresión territorial vinculada a los temas que le preocupan a la gente a partir de ahí construimos la agenda de gestión que después rápidamente vamos a repasar lo que fue el documento lo que ha sido los pasaportes lo que ha sido la agencia aviar lo que ha sido el SUBE la primaria abierta simultánea y obligatoria ahora el transporte ahora tampoco la gestión requiere de voluntad política de pragmatismo también el pragmatismo tiene un solo límite un solo límite no perjudicar el interés de la mayoría cuando uno toma una decisión a Perón a Perón le preguntaron estaba en puerta ahí a Rocío un pragmático y Perón dijo que todo estadista debe cabalgar el tiempo histórico animarse digamos a ajustar la realidad a los ideales y animarse a cambiar la realidad para ajustarlo a esos ideales que él cree una cuota de pragmatismo y de ideales tiene la gestión y valores ¿de qué valores gestionamos nosotros? ¿cuáles son nuestros valores? nuestro valor nuestro principio rector es la inclusión es la igualdad de oportunidad es la defensa de la vida de la familia del trabajo de la producción nacional nosotros en el peronismo la soberanía política la independencia económica y la justicia social en esos lugares que se van a ahora cuando uno entra en cada uno de los de los hechos de gestión va a encontrar este común denominador que yo señalaba en relación a la autonomía la independencia de la política a los sectores que empujan digamos para que las cosas no cambien ejemplo yo no voy a venir acá a plantearle digamos el proceso de desarrollo informática de las nuevas técnicas de comunicación y tecnología del documento del pasaporte pero si quiero contarle desde el punto de vista político lo que ha significado por ejemplo darle garantía al acceso a un derecho tan básico como la identidad que se ha hecho desde el Estado Nacional ahora previamente para llevar adelante este proceso hubo que romper con una corporación económica que era CIMES que tenía un negocio por 1.260 millones de dólares escucharon 1.260 millones de dólares ¿saben con cuánto se hizo? capacitando al personal incorporando tecnología creando una fábrica que funcione en Pedro Estrucho del Parque Patricio Pedro 18 millones de dólares con el 1.5% pudimos hacer digamos lo que por otra parte planteaba una empresa que había imposibilitado que millones de argentinos accedan a la identidad con el nuevo documento 2 y más de 40 millones de argentinos tienen acceso al documento nacional de identidad ¿por qué no se hacía el pasaporte? ¿qué se trataba? de tener un técnico yo no sabía ni lo que era un pasaporte pero es interesante entender porque es importante en los lugares estratégicos que tienen los hombres de la política los que tienen compromiso los que tienen vocación no se trata de tener un yupi en realidad que hablan pelotudez y nunca hacen un carajo ¿qué pasa con él? ¿qué pasa con él? no se hacía porque era un coto de casa de la policía federal entonces cuando la presidenta toma la decisión política de que en realidad se confeccione en el ministerio de los que tiene una facultad delegada de hace 45 años originariamente era del ministerio sin un solo peso sin un solo peso porque utilizamos la estructura que habíamos desarrollado por la DNI solucionamos este documento de viaje que era verdaderamente un drama para cualquiera que quiere viajar hoy tiene tres modalidades de los cuentos para entender lo que es la eficiencia del Estado de lo público de la liberalización de lo público hoy tenemos un pasaporte que vale lo extendimos a 10 años no a 5 ¿por qué? ¿por qué duraba 5? porque había un negocio de las empresas que en realidad fabricaban el pasaporte entonces tenemos un pasaporte 15 días un pasaporte que se emite en 48 horas y tiene una cuota y un pasaporte al instante si yo me lo olvido voy a Cexa voy a los parques voy al Plumerizo voy a Córdoba o a Mendoza y puedo obtener el pasaporte el pasaporte en el momento a ese le compraban los 200 dólares porque el Estado no está para subsidiar servicios premium está para en realidad tener una política con la protección cuando decidimos llevar adelante la instalación de la SUV ¿qué es la SUV? es un sistema único de boleto electrónico es solamente eso es lo que nos permite a un ciudadano no tener que andar con moneda integral la totalidad del transporte ustedes para que tengan idea hoy hay 10 millones de tarjetas activas en el AMBA y tenemos 400 millones de viajes por mes procesando ahora ¿por qué había resistencia? ¿cuál es la resistencia? y acá tiene que ver con otro tema que es clave no hay ninguna política de inclusión que pueda legitimarse si no hay transparencia en el manejo de los recursos ahí tenemos que poner énfasis quienes tenemos responsabilidad política pública lo primero que hicimos fue subir a la página del ministerio que es simple www.ministeriointero.gov.ar y se aporte en toda la Argentina al sistema de transporte público pero no es solamente que esté en una página web la idea es que hace un control social sobre eso entonces ahí detallamos cuáles son la cantidad de recursos que se destina por provincias por municipios y por empresas ahora era necesario buscar una forma de asignación del recurso que en realidad sea suficientemente transparente uno de los componentes que asigna la compensación a la empresa es la cantidad de pasajeros transportados ¿de dónde surgía ese dato? de las declaraciones juradas de los empresarios cuando pusimos en marcha el SUBE cuando pusimos en marcha y este implica la pelea por lo cual yo tengo con Roberto Fernández la UTA porque yo no voy a callar absolutamente nada empezamos a tener un ahorro para el Estado Nacional o mejor dicho lo voy a explicar y vamos a tratar de a ver si lo entienden porque por ahí ni yo no sé explicar empezamos a tener 140 millones de pesos más por mes de pasaje no declarado por mes ¿se escucharon bien? lo cual hacía que en realidad caiga la cantidad de subsidios de los otros 140 millones menos por mes que le dábamos es decir empezamos a ahorrar 280 millones de pesos por mes no hay posibilidad que cuando uno gestiona no se tomen decisiones políticas en una buena gestión hay atrás de eso decisiones políticas fuertes la instalación de vamos al tema ferrocarril para cerrar en este tema el tema ferrocarriles que es una de las grandes asignaturas pendientes que teníamos de este gobierno en realidad donde hubo políticas sistemáticas y equivocadas durante los últimos 60 años donde también acá hay un ejemplo claro histórico de lo que ha sido el poder el poder el estable ese poder corporativo ese poder fáctico en relación a la destrucción de la industria ferroviaria que empieza en la época de Frondizi con lo que fue el Plan Láctur cuando en realidad se impone la industria automotriz y la industria del petróleo por encima del interés general generando como una condición para la instalación de las mismas de eliminación de la competencia ahí empieza el proceso de deterioro y de desmantelamiento del sector ferroviario argentino cuando en realidad había sido su apogeo en la famosa nacionalización llevada por Perón el 1 de marzo de 1948 entendiendo que era un bien estratégico para el desarrollo de la Argentina tanto de pasajeros como de carga ahora cuando iniciamos el proceso nos encontramos con la mayor resistencia estaban dadas en la patria contratista en esto que dicen defender la industria nacional no se dejen confundir no defienden la industria defienden su propio negocio porque la reparación de un tren la reparación de un tren que era moderno era del año 61 en el sentido era más cara que un tren cero kilómetro que la patria contratista ponía condiciones por ejemplo para la ejecución de vías había cuatro empresas que eran solamente las que estaban habilitadas para la realización de vías rompimos los dos negocios en las vías permitimos en realidad levantar ese condicionamiento que impedía que se presenten muchas más empresas hoy hay más de 70 empresas que llevan adelante obras ferroviarias con una baja de casi 400 mil dólares en kilómetros de vías en kilómetros de vías con respecto al tema de la adquisición de material rodante no teníamos otra alternativa porque el día de proteger era tratar de que millones de personas que viajan en el AMBA aproximadamente 3 millones por día viajan en mejores condiciones y la industria ferroviaria era claramente un negocio de los empresarios entonces establecimos tres cuestiones centrales calidad precio, perdón, primero en el valor del vagón que son eléctricos que no se fabrican en la Argentina que nunca se fabricaron en la Argentina solamente y circunstancialmente hubo un pequeño armado de coches de mera tecnología cuando fue el Roca en Matterfern nunca fabricó en la Argentina trenes de cero kilómetros tuvo un intento allá por los 80 finales de los 80 cuando vino el Roca de armado en los trenes son 61 del Mistre 62 del Sarmiento 84 del Roca fueron todos Toshiba en el importado entonces nosotros establecimos ahí un criterio de precios logramos precios sumamente convenientes en los mercados internacionales que por supuesto que por supuesto habiendo pagado 520 mil dólares menos cada vagón que lo que pagó el jefe de la ciudad de Buenos Aires con tres que todavía no tiene es interesante yo no lo he dicho acá lo he dicho en cuanto lugar me han preguntado sin embargo la justicia argentina o el poder judicial inició una causa contra él contra mí y no contra Macri en relación a la compra china porque están intentando desvirtuar el proceso pero logramos precios que no se conocen en el mercado una tecnología un tren de enorme calidad y un tiempo de entrega de 12 meses pudiendo resolver uno de los grandes pollo de botella que tenía el sistema vinculado a la falta de material rodante para prestar una buena frecuencia y una buena calidad del servicio esto también significó una pelea con los sindicatos con los sindicatos yo no tengo un problema con los trabajadores si con los dirigentes sindicales que defienden el interés que son empresarios ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que tengamos los últimos paros convocados por los gremios de transporte cuando en realidad ha sido este gobierno el que más ha hecho en materia de transporte porque la presidenta considera que el transporte público tiene que ver con una política de inclusión porque los países en vida de desarrollo no es una opción de los más pobres es lo único que tienen porque en realidad tiene que ver con la distribución del ingreso y sin embargo son los que motorizan los paros generales contra este gobierno cuando nosotros también encontramos en el sistema el principal problema del sistema cosa que yo en realidad me equivoqué yo primero pensé que el principal problema era el material rodante luego la imposibilidad que había de llevar adelante un proceso de puesta en valor de la vía y tercero el recurso humano el principal problema era el recurso humano el recurso humano había sufrido un proceso de deterioro igual que el material rodante de toda la política en términos que le faltaba compromiso faltaba compromiso exactamente había perdido esa mística de la defensa del entorno que ahora lo está recuperando a pesar de los dirigentes sindicales que van a quedar absolutamente solos porque por primera vez todos los ferroviarios que están en actividad por primera vez en la historia conocen un tren cero kilómetros en Argentina mil doscientos setenta coches cero kilómetros que van a estar en Argentina avanzamos en un contexto muy complejo muy complejo que estaba vinculado a la tragedia de once yo subo cinco meses después y pido respeto en ese sentido y silencio para el dolor de las víctimas pero quiero que haya justicia para eso hay un juicio oral no me gustan las apreciaciones yo tengo mi idea yo tengo claramente lo que pasó estoy convencido porque lo pudimos demostrar en los dos y otros posteriores castelar nosotros estábamos convencidos que el motorman no había cumplido con una responsabilidad que tenía que cumplir porque se dormían mientras manejaban decidimos ponerle las cámaras paro general y comprobamos que se dormían comprobamos que había una actitud absoluta y responsabilidad decidimos hacer controles de alcoholemia controles de drogadicción y terminar con el negocio que los exámenes psicofísicos lo hacían una clínica del sindicato los pasamos al Instituto Nacional de Medicina Aerospacial y hoy tenemos y por supuesto que eso lleva a un grado de conflicto con los dirigentes sindicales que en realidad no entienden el proceso no entienden que en realidad lo que hay que defender es otra cosa que es el interés general lo propio hicimos con la carga lo propio hicimos con la carga hay un gran compromiso en materia de pasajeros y simplemente les digo bueno, se renovó el San Martín se renovó el San Diento los tres camas del MIT estamos renovando en Roca están ingresando 300 coches ya ingresó la mitad se termina de completar en julio que es el tren más importante de la zona metropolitana traslada aproximadamente un millón y medio de personas por día y estamos renovando el metrano sur que se termina el 28 de mayo perdón el 28 de junio estamos poniendo trenes de cercanía a 0 kilómetros entendiendo que hay ciudades periféricas a la zona de Lama que necesitan medio de transporte como Calvuela Chascomú la plata se está llevando adelante la electrificación la plata constitución 32 años parada y acá hago una una observación en relación a otro de los grandes desafíos que tenemos es que los empresarios argentinos cumplan uno de los males endémicos que tiene la Argentina es que los empresarios no cumplen y tienen impunidad para recumplir ¿saben lo que hacen? cuando ganan una obra cuando ganan una obra al poco tiempo litigan contra el Estado piden mayores costos a los 30 días y si no inician un juicio hay que empezar a escracharlos públicamente porque postergan la posibilidad de solución a la política nosotros decidimos dar la batalla después del accidente de Castelar Cristina desde aquel momento estaba en el Estado compareciente no nos podía no podía consultar nosotros decidimos de estatizar el Sarmiento entendiendo que era el paso previo para estatizar todo el sistema aquí vamos a poder demostrar que éramos más competentes que estos empresarios y terminamos ahora con la sanción de la ley digamos de creación nuevamente de ferrocarriles y administrando todo el sistema del Estado ahorrando al Estado 1200 millones de pesos por año en comisiones y podíamos demostrar que del Estado se podía lo propio hicimos con la carga para alcanzar una larga distancia ustedes tienen claro Rosario hoy llega a un 30 kilómetros con vías nuevas con vías nuevas la vía descendente se terminó 281 kilómetros estamos terminando la descendente hay 2300 personas que bajaron la vía y por supuesto el tren va a velocidad precaucionada porque quieren denaturalizarlo el proceso y se contarda más que hace 60 años sin contar lo que está pasando son 13 kilómetros vías nuevas estación nueva en una estación impresionante que está en el trocelo sur una zona que estaba absolutamente deprimida que estamos inaugurando en pocos días el tren a Corte de Nuevo Córdoba a Rufino que hacía 22 años que no llegaba le puedo contar a General Pisco a Santa Rosa y en la carga en la carga que se haya gran parte de una cuestión que es central que tiene que ver con acompañar el proceso de crecimiento que tuvo la Argentina que no tuvo un sistema de transporte que acompañaba ese crecimiento entonces recuperamos los trenes de carga primero recuperamos el gobierno de carga hermanos de quien estaba el gobierno de carga de dirigentes sindicales y de la familia Macri que ahora hablan de recuperar los ferroganiles lo destruyeron lo destruyeron lo destruyeron recuperamos a Elema de Ferro Central que va a Mendoza que también lo destruyeron y a Elema de Sotrámico y tenemos hoy una ley que no solamente crea las empresas ferroganiles argentinas sino que le da a conquistar al Estado Nacional del manejo exclusivo de la vida las concesiones le fueron un fracaso en sí mismo primero porque cumplieron con meta física que no la pidieron después porque vinieron a la renegociación y le generaron un cargo a la parte de los facturados y terminaron transportando su propia mercadería a precios de su facturado para divertir cada vez menos por eso por supuesto nosotros iniciamos una acción legal contra aquellos que no cumplieron con el contrato de concesión como así también por el cumplimiento que establecían las renegociaciones ahora el tren de carga está asociado a la posibilidad de que la Argentina pueda desarrollar las economías regionales pueda darle potencia a aquellas pequeñas y medianas empresas alejadas de los centros de consumo alejadas de los puertos y que están vinculadas a mejorar la calidad de vida de los argentinos que viven muy lejos de la capital federal por eso es fundamental el tema del tren la ciudad del otro día el tren a generar roca con la materia prima para la vaca muerta era un símbolo de la administración de la Argentina YPF y Ferrocarril es Argentina yo con esto lo que le estoy señalando es que es imposible llevar adelante la gestión si no se toman decisiones si no se enfrenta al poder constituir lo que está en cada uno de los lados creo que el futuro nos tiene que comprometer fundamentalmente a mantener cueste de lo que cueste la autonomía de la política la emancipación de la política que por lo repetido se puede tener un millón de amigos cuando se gobierna en realidad la idea por ejemplo de la 50-50 que implica por la torta una sacar lo que más tienen para dar lo que menos tienen y eso seguramente es una cuchara que hay que hacerlo con mucha fortaleza y voluntad política que en realidad la autonomía de la política es algo que debe trascender a lo partidario yo siento una enorme pena no solamente de que en realidad a todo otro camino y afuera de lo que significaba la representación histórica del Partido Popular sino de lo propio esta idea de lo oportunismo que cunde a partir de la respuesta no es decir nada de la política que le atira apoyo realmente lamentable porque sostener la autonomía de la política es la clave para sostener un proceso de transformación que inuncia la mayoría no es mucha felicidad no es mucha felicidad es que lo que dice que va a estar presente y en realidad tenemos que dar este debate tenemos que estar tenemos que dar este debate cueste lo que cueste es otro tema que en realidad debemos comprometer no tiene que ver con la idea de un espacio más amplio más amplio si bien es cierto que el peronismo era la columna de la verdad desde el proceso nosotros tenemos que ampliar el espacio la idea de la conservación no fue un fracaso fíjese que inclusive un proceso histórico utilizado por el consigno cuando habla del tercer movimiento histórico continuamos por esto cuando habla de la conservación porque hay un nuevo sujeto a mi criterio y acá hago una interpretación hay un nuevo sujeto que no está dado en los ámbitos tradicionales de participación que tenemos los muchachos como nosotros que venimos de la política que es la idea básica que es el comité hay un sujeto que hace sentido que ha ganado derechos que siente que ha recuperado el empleo que su obra se ha podido jubilar que el asfalto le pasa por la casa que toca agarrar el chucho y se sube un tren decente nosotros tenemos que generar una fuerza política que contenga todo eso que le dé la solidaridad suficiente para poder continuar con este proceso hay que seguir abonando la idea de la conservación hay que tener grandeza para abrirse no alcanza con los que estamos hoy acá el tercer compromiso es sostener todos los derechos que hemos adquirido y profundizar en la etapa que viene no profundizar en serio porque hoy hay los que parecen ser commodity ¿quién puede estar de desacuerdo con la UAH? ¿quién puede estar de desacuerdo con los beneficios previsionales? eso es imposible de sostener si no tenemos previamente claro todo lo que dijimos hasta recién entonces queremos seguir de siempre sostiendo empleo cuente o que cuente y sin ajuste con paritaria con condición colectiva que vayan recuperando el poder adquisitivo de los trabajadores queremos que la vida aplique la decisión de la ley de ellos no podemos cambiar queremos saber lo que piensa de un tema que es fundamental y es central para hacer la Argentina más plural más democrática para que no queden malos de estos delincuentes de estos delincuentes porque son delincuentes son la cadena del desalmo de la mentira de la desigualización de la verdad y vengan a la sociedad no a nosotros fíjense lo que le pasó hace 16 días esta semana lo que le pasó hace máximo hace 15 días es de forma permanente y sistemática porque están diputando el poder y lo hacen de la peor manera de la peor manera queremos saber qué va a hacer en materia de derecho humano para sostener la política de derecho humano se van a animar a seguir con el proceso de investigación de condivencia entre civiles y militares de la política de los Estados Unidos van a sostener van a sostener la política del furo para todo entendiendo que tiene que ver con nuestra cultura que tiene que ver con la posibilidad de que los más humildes no tengan que ir a una estación de servicio o a un club que está abierto para poder disfrutar de un partido con la familia qué más política distributiva que esa qué política incluso más importante que esa qué van a hacer en relación a la política internacional qué piensan seguimos conformando parte de aquellos que somos mucho más parecidos y con la realidad vamos a ir rodillas a aquellos que todavía ven y siempre sacaron qué es lo que van a hacer queremos queremos saber lo que piensan estamos hartos de eufemismo queremos saber lo que piensan la justicia porque en realidad la Argentina nuevamente juega su destino por supuesto la justicia poder judicial absolutamente corrupto que en realidad trabaja en compensidad con el poder constituido nosotros somos víctimas de eso esta semana hemos recibido una denuncia nuevamente penal desde que yo dije que iba a ser candidato ahora nunca había tenido una denuncia tengo 11 denuncias penales ninguna sin sustento generada a partir de medios de comunicación tomadas por Musa o por Monarzal o generadas por la Nata y llevadas adelante por jueces que son parte de la corporación judicial corrupta que tiene la Argentina así de eso se trata por eso digo la Argentina va a jugar nuevamente su destino y no hay proyecto político compañero yo lo vengo diciendo hace tiempo si no hay candidato hay que hacer lo que decía Perón ser capaz de generar su propio relevo ahí está la garantiza de un dirigente no puede terminar después del mismo esfuerzo que le significó a Néstor para la vía Cristina dejó al general de su vida que esto quede en vano que esto quede inconcluso que no nos animemos a dar esta pelea aún a riesgo de perderla yo decidí ser candidato a presidente el 13 de noviembre del año 2013 y les voy a contar por qué sin haber consultado a la presidenta después me agarró la caída si no me... porque yo era un momento muy particular había terminado una elección legislativa donde el poder había concentrado en un oportunista como más a la necesidad de llevarnos a una derrota electoral en un Matrix que había claudicado en la presentación de una boleta propia porque Clarín le había dicho que estaban frente a un problema mucho mayor que éramos nosotros más allá del problema que significaría más en aquel momento me lo dijo a mí me lo dijo a mí sorpresivamente me lo dijo a mí cuando fuimos a cederle el terreno para la finalización de la autopista Ilia paralela al aeropuerto me pregunta ¿qué iba a hacer yo? yo iba a ser presidente se reía con ustedes y le pregunto ¿y vos qué vas a hacer? no, yo iba a jugar que sea presidente vos tenés un problema le digo vos generaste una competencia con masa con masa a partir del levantamiento de una lista me lo pidió Clarín se lo juro por mis hijos sin vergüenza me lo pidió no, no me lo pidió Clarín porque los muchachos Clarín dijeron el problema mayor es la rosada masa es un problema menor pero fíjense sin ni siquiera ponerse en Colorado es muy interesante se lo conté y Cristina lo tenía en dato lo tenía en dato porque ellos creían que si teníamos un resultado electoral digamos favorable íbamos a ir de vuelta por la reelección ese fue el argumento que los convencieron para que en realidad levantase toda la ley y acumularon la figura de masa si no hubiera sido una elección similar a la de Néstor Tiner y de Narváez 31, 32 ahora en ese escenario digamos que han construido digamos intentan ponerlo a los candidatos es importante entenderlo a esto el poder económico mediático tiene candidatos como lo tuvo siempre el tema la posibilidad que tenemos que lo ha explicitado que los ovarios de Cristina han permitido que esto se sepa sepa lo que pasa entonces le da una enorme impunidad los protegen omiten la información favorable a cualquiera que puede ser candidato del espacio pero se me fue yo le iba a contar la leotécnica yo decido ser candidato porque en aquella circunstancia en realidad Cristina estaba justo también estaba como parecía ustedes recordarán la habían operado por un problema que había tenido en un coágulo en la cabeza habíamos perdido la elección y empezaba a estar la idea latente de que en realidad Cristina no tenía posibilidad de ser reelecta y que el proyecto se quedaba manco el peronismo que es un partido de poder por un problema me aseguro que no me aseguro que no se salió largo pero no entonces el peronismo es que es un partido de poder en realidad rápidamente iba a ir a acumular algún lugar donde diera la posibilidad de continuar un peronismo que en realidad en gran parte de la elección es un peronismo oportunista hay que decirlo con toda resta yo se lo señalaba el pasado jueves ahora la presidenta de la nación no ha comprendido el proceso histórico yo le llamo son de la agrupación vengo por la mía entonces si nosotros si nosotros no generamos la posibilidad de una alternativa naturalmente Daniel Scioli iba a empezar a acumular absolutamente todo el espacio sin dejar representado a este gran espacio que es mucho más que eso que para mí acá viene también una gran incógnita yo estoy convencido que es mucho más el espacio hoy del kirchnerismo digamos que el espacio de lo que tradicionalmente significó el peronismo mamá yo tengo algo que digo siempre se puede ser kirchnerista sin ser peronista no se puede ser peronista sin sentirse kirchnerista porque este es uno más peronista de los últimos 50 años el poder económico tiene candidato lo tiene por centro derecha yo le llamo un sale lo sale pero no lo digo de ahora lo vengo diciendo hace dos años bueno yo dejé el momento y le termino la anécdota a Cristina le digo mirá Cristina yo creo que en realidad yo tengo que aportar a vos dos hechos importantes de la gestión lo más importante me dice cuáles son aquellos que tienen más impacto en la gente yo voy a trabajar a fondo con el documento y con los trenes si cada uno de nosotros aportamos dos hechos de gestión importante de impacto en la gente vamos a tener tenemos 16 ministerios 32 acciones positivas que van a revalorizar el gobierno y quiero ser uno de los candidatos que tenga capacidad competitiva si no vamos a terminar siendo rehenes de los que miden y que en realidad emergieron a la vida política a partir de una derrota que también nos había propiciado los grupos de poder en la Argentina que tenía que ver con la comunicación que es un gran tema de la política la ilusión de estos tipos en la década de los 90 tiene que ver con una idea comarcal que tenemos algunos dirigentes territoriales en relación a lo que significa la política la gestión y la comunicación cuando queremos trascender el propio territorio a partir de ahí se imponen este tipo de candidatos como Reutemann como Macri como Scioli como Ortega esto se da en ese marco por eso en realidad ¿qué está haciendo el poder? el poder en realidad dice un salio salio sale Macri por la centro derecha lo sostengo a más hacia un menor medida creciendo y entendiendo que voy a comer parte del peronismo básicamente de lo de Gran Buenos Aires y por otro lado garantizo garantizo la primaria dentro del frente para la victoria diciendo un salio sale no hay ninguna posibilidad de ganar la acción y Scioli ya ganó para los grupos de poder intentan instalar esto en muchos dirigentes oportunistas por eso no hay que asustarse gran parte de la emergencia política va a jugar en contra nuestro no tengan ninguna duda nosotros estamos dispuestos a dar esa batalla porque creemos en la gente por eso es importante por eso es importante que nos acompañen por eso es importante que nos trabajaremos en predicadores que es una tarea titánica la que vamos la que vamos a afrontar incluso nos quieren mandar el propio discurso fíjense que el poder en realidad cuando ayuda a presos cuáles son las diferencias dice bueno pero grandazo che que agresivo porque en realidad no quieren que precemos la diferencia yo digo yo tengo diferencias animales yo soy un militante creo en la política estoy convencido que el próximo presidente tiene que ser un militante y un militante peronista y del campo nacional y popular un militante de aquel que le duele el dolor del otro un militante de aquel que está comprometido con lo que le pasa al otro un militante de aquel que cree que en realidad hay que reparar tanta injusticia en un país como este un militante de aquel que está disputado en una batalla todos los días porque este país necesita eso sin embargo cuando yo digo bueno nosotros somos un militante si uno es un hombre que en realidad irrumpe la política en la década de los 90 con el menemismo digo de verdad no creen la gestión que es muy interesante este criterio y quiero ser acá claro y que en realidad no se tome como chicala pero es muy interesante cuál es el concepto que tienen de la gestión es muy interesante porque en realidad atenta contra la revalorización de la política y los deja en una situación de debilidad frente al poder constituido y le voy a explicar por qué cuando en realidad toman el desafío de la gestión si uno le daría por ejemplo los trenes a aquellos dirigentes que tienen la visión que yo estoy convencido tiene el gobernador de Buenos Aires tiene más y tiene más entre ellas no están preocupados por mejorar los trenes no están preocupados por mejorar la calidad de la prestación del servicio que prestan los trenes más allá que viajan 3 millones de personas están preocupados para que los 40 millones que no viajan crean que viaja bien la gente a ver si se entiende entonces la visión que tienen es una visión marquetinera asociada únicamente a la comunicación y eso es absolutamente perverso realmente por eso yo soy firme defensor de la gestión tiene cero gestión si no tienen la impunidad que tienen si no tienen la impunidad que tienen sería un escándalo como ha mencionado por ejemplo la provincia de Buenos Aires pregunte cómo están los hospitales en la provincia de Buenos Aires cómo están las escuelas en la provincia de Buenos Aires cómo están las rutas en la provincia de Buenos Aires sin embargo sin embargo se anima a hacer una publicidad donde dice hicimos 4.000 kilómetros de luta yo lo desafío a cualquier periodista argentina que les pregunten de los 4.000 kilómetros dónde hicieron los primeros 100 para que entendamos la impunidad que tienen pero es indignante sinceramente le pido de turma porque yo le pongo acción y me ganiento es indignante porque a veces están atentando contra la gente y hay un proceso de evaluación política que nos pone debilidad frente al poder constituido porque el poder constituido requiere un dirigente débil que los pueda condicionar que le pueda traer un jurado y no la pueden presentar no quieren un dirigente como yo cuando me quisieron correr los fondos y acá tienen mi dirección jurada pago ganancia hace 25 años no de ahora hace 25 años y el incremento que ustedes dicen tiene que ver con la evaluación de lo que es la institución y la provincia no quieren eso quieren empleado por eso es muy importante dar la pelea nosotros vamos a dar la pelea creemos que la primaria abierta secundaria obligatoria es una gran posibilidad porque y es interesante Cristina en que momento de la de digamos de la historia política electoral me convoca a mi para decir flaco hay que llevar adelante la discusión sobre una nueva ley de primaria abierta secundaria obligatoria nosotros convocamos a todos los partidos políticos en el momento que había perdido Néstor Tiene la elección nosotros lo anunciamos el 9 de junio del año 2009 y garantizamos dos cuestiones centrales que la decisión que estaba en manos de las estructuras partidarias muchas veces con padrones del tubo o el cúlpulo de la presidencia pase a estar en manos del conjunto de los argentinos y por otra parte haciendo honor a la autonomía y a la emancipación de la política dijimos toda la publicidad audiovisual en campaña es gratuita la garantiza a los medios ¿saben por qué? porque el 90% de gasto de campaña era la publicidad audiovisual y era por cual los medios si te cobraban y después la justicia te investigaba en consonancia con los medios entonces a partir de ahí esa ley que hoy nos va a permitir participar en una primaria que hoy nos va a permitir tener dos candidatos claramente vamos a afrontar enormes dificultades básicamente la invisibilización básicamente la idea de que ya ganó la idea de una goberna naranja es un concepto político es muy interesante es el concepto subida a la hora que ganamos no importa cómo es la del oportunismo sin saber ni lo que piensan ni lo que quieren ni lo que creen entonces es muy importante que los acompañen es muy importante que pero que los acompañen de la idea nosotros muchas veces es difícil comprender tenemos muy poco tiempo para por ejemplo participar de este encuentro no tenemos más información saber qué es lo que está pasando en el mundo sobre alguna cosa aunque parezca mentira porque la dinámica diaria te come porque son miles de trenes los que se despachan 2.500 trenes por día en Argentina en el área de la capital cuando pasa un episodio de eso es noticia porque generalmente por supuesto que es noticia por la mano entonces digo es necesario que estos ámbitos se mantengan que ustedes sean de alguna manera los vigiles de las acciones que nosotros podemos llegar a tomar de cara al futuro que nos produzca el insumo que vemos discusiones si sabemos cuál es el camino que nosotros tenemos nosotros no vamos a renunciar a lo que creemos y a lo que hemos convencido toda la vida en un proceso donde hemos podido sentirlo en uso de volver a ser parte de la política porque la política finalmente sirvió para transformar la vida de la gente yo les agradezco la atención y les pido disculpas porque se hizo un poco largo pero quedo a disposición de gracias gracias